¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosa que yo comparto con ellos es el tema editorial, nos ha tocado hacer reseñas, nos ha tocado jugar juegos buenos, malos, unos que de plano decimos, pues ya, ni modo, nos tocó jugarlo. En ese sentido, también nos hemos encontrado con cosas que de plano son maravillosas, que son casi perfectas y dije, ¿por qué no nos hablan de esos juegos que sí o sí tienen que jugar alguna vez en su vida? Entonces, pues, qué mejor que traer unos expertos como Dani y Ake. Dani que está en GameDots, Ake que está en GameMaster, son, bueno, unos buenazos editorialmente, me gusta mucho su contenido. Y gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Los dejo con ellos. Gracias. Arráncate aquí. Bueno, como lo dijo Hilda, la conferencia se trata de los 101 videojuegos que debes de jugar antes de morir. Obviamente, el elegir esta clase de videojuegos es algo personal. En este caso, ¿cuál es su videojuego favorito? A ver, vamos a pasar acá con la banda. A ver, tú, ¿cuál es tu videojuego favorito? Puede ser Angry Birds. No, me gustan los Angry Birds, de hecho. No sé, es que la van a ver muchísimos, pero… Uno, uno. Dora la exploradora. No, bye. Este… ¿por qué yo? A ver, alguien más, alguien más. ¿Quién quiere? A ver, a ver, a ver, yo aquí tengo a alguien que se ve muy entusiasta. A ver, ¿cuál es tu juego favorito? Resident Evil. ¿Por qué? Pues, por la temática que empezaron a sacar cuando apenas en los inicios. A ver, este lado. Ah, yo. Este, bueno, a mí mi juego favorito que es Grand Theft Auto, Vice City. Más que nada porque fue el primer juego en mundo abierto y en donde tenía una buena historia, a pesar de ser un juego de mundo abierto. Ok. De este lado. Final Fantasy VII. Wow. ¿Por qué? Para mí fue un juego que marcó un cambio muy grande en cuanto a los juegos, en cuanto a PlayStation, gráficas y una gran historia. Este, algo que te podía mantener realmente atrapado dentro de una gran historia. Ok. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, uno más, dos más. Uno más, uno más, uno más. Venga, su videojuego favorito. ¿Y por qué? A ver, aquí. Sería Deus Ex para computadora. ¿Por qué? En primera es un juego muy consistente, ya saben cómo, hasta se escucha la leyenda de que cualquiera que dice ese juego lo vuelva a reinstalar en la computadora. Ok, bueno, va. Entonces ya planteamos esto, cada quien tiene su videojuego favorito. Como ustedes pueden ver, hay, cada motivo por el que elegimos un videojuego que es nuestro favorito puede variar. Así que, esta lista no nos odien, es nuestra lista personal, es una lista que nos peleamos, Dani y yo, para hacerla. Quisiera decir que la hicimos responsablemente en una reunión con Whisky Puros y escuchando Chopin, pero no, la verdad no, es que nos metimos unas monitas de guayaba, de esas que venden por allá. Y así es como la hicimos. Entonces, por favor, no nos odien mucho. Sabemos que no van a estar muchos de los juegos que a ustedes les gustan, así que... No voy a nacer y con su... ¿Por qué no pusiste Scandi Crush? Cada rato lo estoy jugando. Precisamente. Va que va, pues ya. Entonces, vámonos con el primero. Bueno, estos juegos, digo, no están ordenados del 1 al 101 en importancia, sino apartamos 10, que son de los que más vamos a hablar y posteriormente vamos a seguir con los demás. Pues va, empecemos. Ahí, 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 ya. Ya va, ya va. Dale, Dani. Empezamos con Street Fighter 2, este videojuego de peleas que... Ahí podemos ver el racismo a todo lo que da. El tipo güero zumbándose al negro, sin albur. Este videojuego, bueno, yo creo que fui de los pocos que jugó primero Street Fighter 1. Salió en el 87. Y bueno, Street Fighter 2 lo que tuvo de especial es que, por ejemplo, en el primero solo podías escoger a Ryu y a Ken. Y ahora, bueno, en Street Fighter 2 ya podías escoger más a Blanca, a Honda. Y como que ya tenían como una personalidad ya específica, ¿no? Para cada área geográfica. O sea, era bastante divertido. ¿Tú jugaste mucho este juego, amigo? Claro, ¿quién no lo jugó en las farmacias? ¿Quién no lo jugó en la papelería, en la paletería? Pero creo que realmente lo que vino a hacer Street Fighter 2 es que rescató a las arcades. Cuando Street Fighter 2 sale y está en acción, pues realmente ya muchos ya no íbamos tanto a las arcades porque realmente ya estaban las consolas. Pero con Street Fighter empezó todo el fenómeno de nuevo del arcade y también el fenómeno de las retas y de los torneos, algo que no se veía tanto en ese entonces. Y pues dio lugar a anécdotas como el volarte el cambio de las tortillas para ir a jugar, ¿no? Todos tus domingos iban ahí. Ahí nació el clásico Te lo paso, chavo. El clásico Gandaya que quería ahí apañar tu dinerito. Así es. Y también nació como la semilla de todos los peleadores. O sea, Sangya fuera el peleador que era lento, pero de cerca era muy peligroso. Ryo y Ken eran como los genéricos. Chun-Li, por ejemplo, Chun-Li fue una de las primeras peleadoras. Se le vieron los chones a Chun-Li. Sí, le ponemos pausa al Super Nintendo nada más para ver los chones a Chun-Li. Digan que no, no mientan, es verdad. Y bueno, ¿qué más? Pues nada, estableció los estándares para todos los videojuegos de pelea que salieron después de King of Fighters, todos esos. ¿Sabes qué? Gracias a Chun-Li muchas mujeres también empezaron a jugar videojuegos. O sea, yo tengo primas, hermanas que elegían a Chun-Li y se animaban a jugar precisamente conmigo porque podían elegir a una mujer. Entonces de ahí también empezó la semilla de las peleadoras, ¿no? ¿Tienes primas y hermanas, amigo? Sí, así es, pero aléjate de ellos. Interesante, bueno. Aléjate de ellos. Me calmo. ¿Quieres que sigamos con el siguiente o añadimos algo más para Street Fighter 2? No, también tenemos, por ejemplo, esos truquillos que salían como la estatua con Gael. ¿Quién se acuerda de esos trucos de que podías paralizar la máquina? Así cuando te superardías que te iban ganando y tenías a Gael, podías paralizar la máquina allá para que tuvieran que resetearla. Chale, como están bien, no vamos a hablar de puro juego para rucos. Y además, Dani nos va a regalar, Dani es muy famoso imitando a Ryu haciendo un Shoryuken. Anda, Dani. ¿Rifate? ¿Rifate? ¿Rifate, no? ¿Cómo? Venga de ahí. Pero nunca lo he hecho en público. No importa. Oh, Ryuet. Ya, güey, ya. En serio, en serio. ¿Alguien sabía qué es lo que decían en verdad? A todos. Ahora dicen, ay, sí, yo, a fuerzas. O sea, yo sí sabía que decían Hadouken desde el principio. No es cierto. Todo el mundo escuchábamos otra cosa. Todo el mundo escuchábamos, aú, o algo así. Algo interesante de Street Fighter 2 es que también lo chido era que llegabas a la maquinita y tú realmente no sabías cómo hacer un Hadouken o un Shoryuken, ¿no? Tenías que estar ahí y realmente con tus amigos el que realmente lo lograba sacar. Dicías, ay, no, es un dios. Es un dios. Teníamos que jugar. Antes, antes no había Game Facts, chavos. Para que se enteren. Entonces teníamos que jugar de día, jugar de noche para sacar todos los poderes. Pero a mí me interesaría saber qué es lo que ustedes escuchaban cuando Gael sacaba el Sonic Boom. ¿Recuerdas qué es lo que entendías tú? A ver, acá alguien que sí lo jugó. Es como que... ¡Alec Woo! ¡Alec Woo! ¡Alec Woo! ¡Alec Woo! Así es. Bueno, pero este es uno de los... En serio, a pesar de que ustedes puedan no creerlo, hay chavos que nunca han jugado Street Fighter 2. Entonces, si ustedes tienen algún familiar, alguna persona que nunca lo ha jugado, es su deber encaminarlos por la buena senda de los videojuegos. Es en serio, hay gente que no lo ha jugado. Pero es uno de los clásicos. Bueno, ya pasamos con el siguiente. Bueno, ya me callo, está bien. Este es un clásico, amigo. Es uno de los... Dejale salto la publicidad. Por refrescar tu manera de hacerlas. Eh, eh, nuestra... Ya, ya, tranquilo, ya. Ya, 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 ya. Venga. Bueno, este es uno de los clásicos más grandes de Super Nintendo. ¿De quién tuvo la fortuna de jugarlo? A ver. Bueno, ya lograron encontrar a la Marlita, su Crono. Estos tienen ganas de llorar con esa musiquita, amigo. Casi, casi. Pero bueno, Crono Trigger fue uno de los juegos de Super Nintendo más importantes que salió precisamente porque era uno de los... Reunía a un equipo que en ese tiempo era como un Dream Team. Tenía, fíjate nada más, a Gironobu Sakaguchi, que era el creador de Final Fantasy. ¿Quién más, amigo? A Akira Toriyama, que era el dibujante y diseñador de los personajes de Dragon Ball. ¿Qué más hacía Akira Toriyama, amigo? ¿O qué más hizo Akira Toriyama? Dragon Ball y el mundo de Analeza. Y no me preguntes más porque no sé. Perfecto. Venga. Ah, y además la música de Nobuo Uematsu, que es el compositor de Final Fantasy. Pues sí, este videojuego puso como muchos estándares para toda la saga de RPGs por venir. No sé, creo que ha sido una de las obras maestras en materia de juegos de rol y pues ya tiene tiempo, ¿no? Salió para el Super Nintendo y otras consolitas. Creo que ahorita está incluso para iPad. También lo pueden jugar en DS, por ejemplo. Ha salido para PlayStation en una colección especial con nuevos cinemas. Pero bueno, en sí es una historia que trata de viajes en el tiempo. Tú tienes que evitar que un antiguo mal despierte y destruya a toda la humanidad. Pero para eso tienes que viajar de año en año, conociendo aliados, amigos, enemigos. ¿Recuerdas a algunos de los personajes de Chrono Trigger, Dani? Me acuerdo de La Ranita. ¿Cómo se llamaba? Frog. Este videojuego... Espera, espera. Así se llamaba en serio, se llamaba Frog. Yo estaba muy morro y pues lo jugaba con un primo. Entonces yo no sabía absolutamente nada de inglés. Y pude decir, no, pues salen puras letras, güey. No manches. Pues por eso nada más lo acompañaba y por eso tú nos vienes a iluminar con tu conocimiento sobre este videojuego. Bueno, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, un personaje que se llama Robo, que es del futuro. Está Crono, que es el protagonista. Está Luca, que es una inventora. Está Marlee, que es una princesa que se disfraza y que es la coprotagonista. Y varios, varios. Está, por ejemplo, un villano que respuese a una tic se llama Magus. Y precisamente también tiene una banda sonora que, como ustedes pueden escucharla, es casi legendaria. Bueno, pues ya quieres agregar algo más con Chrono Trigger, amigo. No, pues que si no han tenido la oportunidad de jugarlo, deben de hacerlo. Es uno de los clásicos más grandes y es un ejemplo. Pero esta banda es, yo creo que es el pináculo de los Japan RPGs, ¿no? Ok. Pues ya continuamos con, vamos a continuar con otro RPG. A ver si no sale de nuevo el anuncio. Sí, seguramente sí. Bueno, no, creo que no. Todo está bien. Como pueden ver, el siguiente es uno de los favoritos de todos. Miren, hasta es de rom esa cosa, el video. Bueno, pero ya, es Super Mario RPG. Este videojuego se hizo en conjunto. Nintendo y Square hicieron este videojuego en conjunto. Todavía Square no se había unido con Enix. Y pues digamos que este fue uno de los, fue uno de las últimas alianzas que tuvo Square con Nintendo antes de darle las exclusivas de Final Fantasy a PlayStation, ¿no? Así es, digo, Super Mario RPG es una de esas cosas que nunca pensábamos que iban a suceder. Mario haciendo equipo con Bowser, uniendo fuerzas para un bien común. Y pues nada, este videojuego fue mi primer RPG, cabe destacar. Realmente tiene toda la esencia de Final Fantasy, digo, se hizo Square, hizo el diseño del videojuego. Shigeru Miyamoto estuvo coordinando a todo el equipo. Y bueno, en este videojuego se juntaron para la música dos legendarios. Ya hablamos de Novo Uematsu, cual hizo la música de Chrono Trigger. Pero aquí también se juntó Koji Kondo. Koji Kondo que ha hecho la música más importante para las franquicias más importantes de Nintendo. El tema de Zelda, el tema de Mario. O sea, es como de los más famosos, ¿no? Yo me acuerdo que este videojuego salió meses antes de que saliera el Nintendo 64. Y como que fue un buen juego como para despedir el Super Nintendo y calentar los motores para la llegada del Nintendo 64. Oye, pero háblanos un poco de los jefes, Dani. ¿Recuerdas al malvado Kulex? Kulex fue el personaje más... bueno, no son albureos. ¿Quién mató a Kulex de aquí? ¿Quién ha matado a Kulex? ¿Cómo cuánto tiempo te tardaste? ¿Cuántas horas? Ahí dijeron que espadazos no son... Incontables. Este personaje aparecía ya al final del videojuego, me parece, ¿no? Era un jefe que era opcional. No era un jefe que tenías que matar, sino que precisamente tenías que buscarlo tú para enfrentar el reto más grande del juego, a pesar de que en la historia no te obligaba a hacerlo. Pero era un jefe que es legendario porque era sumamente difícil. Me acuerdo que me tardé... Me acuerdo que el jefe final de este videojuego sí me tardé como una hora y con Kulex me tardé como una hora y media. Estaba bastante... Más o menos. ...gandalla. Pero bueno, ya... Pues nada más que añadir... Voy a dejar mi iPad acá, a este lado. Muchos dicen que Final Fantasy... Cuando yo escucho a las nuevas generaciones decir que Final Fantasy X es el mejor Final Fantasy de todos... Algunos dicen que Final Fantasy VII. Yo les digo, no. Para mí es Final Fantasy VI. Aquí llegó a América como Final Fantasy III. Porque ya saben, cuestiones de derechos, de localización y todo. Pero Final Fantasy VI tiene lo que ningún otro Final Fantasy... Tiene. Además. ¿No? Un jefe gay. ¿Un qué? El villano que era medio gay, el Kefka. Bueno, sí, tiene un jefe bastante peculiar. Pero tiene una selección muy amplia de personajes. O sea, no hay un protagonista en sí. Tú puedes hacer que alguno de los personajes que se te van presentando sea el protagonista. Depende de cuál te guste más. Casi todos son entrañables. Digo, todos tienen historias como... Que en ese tiempo me parecían como muy complicadas. Yo tendría como 13 años o 12 más o menos. Y sus historias se me hacían un poco fuertes para ese entonces. La temática, ¿no? De hecho, bueno, para los que no lo han jugado, hay un momento en el que... En el que el villano hace una cosa bien, bien mala. Y pues muchos se mueren. Y es bastante desgarrador. De hecho, en Final Fantasy VI, a pesar de tus esfuerzos, el mundo se destruye. Es uno de los... Bueno, fue uno de los primeros juegos en donde yo veía que realmente el villano tenía éxito en sus objetivos. Y tú no podías hacer nada al respecto. El mundo se destruye. Todo se va a la coladera. Y tienes que lidiar con eso. Tienes que lidiar con esas decisiones. Y digo, como en todo Final Fantasy, los combates son... Bueno, no todos ya recientemente, ya no es turno por turno. Pero en esa ocasión fue el primer Final Fantasy donde aparecieron los Espers. Bueno, los Espers Aeons. Los Espers que eran como seres mágicos que te daban poderes, más o menos. Y pues bueno, le agregaba una dinámica muy especial al sistema de combate, ¿no? ¿Algo más, amigo? No, bueno, Final Fantasy VI es también muy sencillo de encontrar. Lo pueden encontrar en algunas ediciones de PlayStation o incluso también en... Salió para Advance también. Ajá, para Game Boy Advance. Pues bueno, ahí... Es uno de los clásicos. Si ustedes se licen fans de la saga de Final Fantasy y nunca han jugado Final Fantasy VI, están equivocados. Buen. Next. Este videojuego... Oye, 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 Dani. Dani, yo quiero que sí nos cuentes tu ritual de cuando jugabas International Superstar Soccer. Bueno, no porque es bastante privado, pero... No, no, está bien, está bien. No, no, está divertido. Este videojuego, bueno, ya lo jugué cuando salió para Super Nintendo. Te lo brincaste. ¿Me lo brinqué? Te lo brincaste. No, espera, espera. La flecha. Espera, espera, espera. Ahí está. Ya vamos, ya vamos. Ya está. Ahí está. Este videojuego salió para el Super Nintendo y en su momento yo lo jugué, lo jugué bastante, pero después, ya cuando salió el PSP. Ah, viejo logo de Konami, ¿qué tal? El PSP. Le dije a mis amigos de Sony, oye, Sony. No es cierto. ¿Podrías cambiarle... No es cierto. ¿Podrías cambiarle... Anuncio, anuncio, quítalo. Anuncio. Fuck. ¿No quieres pizza, amigo? No, este... ¿En qué estaba? Así. Estabas contando. Ajá, les dije a mis amigos de Sony, oye, ¿me podrías hacer una consola especial donde yo pudiera jugar videojuegos de Super Nintendo? Claro, todo eso fue legal. Lo jailbreakaste, ¿no es cierto? No, jamás. ¿Qué es jailbreak? No sé. Bueno, el caso es que, ¿dónde lo jugabas, Dani? Lo jugué más o menos prácticamente tres años cuando iba al baño. Entonces, es uno de los videojuegos que más he jugado en toda mi vida. Cada sentada que, Dani, por sentada jugabas un match de International Superstar Soccer. Un match, claro que sí. Sí, me metí varias ligas, pues imagínate, tres años. Bueno, International Superstar Soccer, que esta versión es la deluxe, fue uno de los primeros videojuegos de fútbol. Ya antes ya todo el mundo sabía, ¿no? Que eran los monitos así, como muy chiquitos, casi sin detalle. No te vayas, ey. ¿A dónde vas? ¿Vuelve? No, no, vuelve. Está interesante. Bueno, bueno. Fue al baño, le dieron ganas. Bueno, International Superstar Soccer está en esta lista precisamente porque empezó con el realismo de los juegos de fútbol. Ahora, podías ver cómo los jugadores tenían su nombre y su número en la playera. O sea, tú dices, hoy eso es súper normal. En ese tiempo era de wow, ¿no? Sí, de hecho, puedes cambiarle todo el diseño de la playera, ya me acuerdo. Nadie le va la bonita. Ah, sí, en esos tiempos que era impensable ver. Oh, ey, ey, campeón, eh, campeón. Tú le vas a las chivas, güey. ¿Qué? Están a punto de descender. Bueno, en ese tiempo también gastábamos mucho tiempo porque en esos años era impensable ver un América Cruz Azul en un videojuego. Ahí editábamos las camisas y todo para poder hacernos así como que la ilusión de que jugábamos, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes de International Superstar Soccer Deluxe es que junto con FIFA, por esos años también se empezó a, se lanzó el primer videojuego licenciado de FIFA. Empezaron esta guerra entre Konami y Electronic Arts por hacer el mejor videojuego de fútbol, ¿no? O sea, y eso a final de cuentas fue beneficioso para los videojugadores amantes del fútbol. ¿Sabes qué recuerdo del primer FIFA, Dani? Que no importaba, si anotabas un gol, si te iban ganando 5-0 y anotabas un gol, no importaba, los jugadores celebraban como si fuera la Copa del Mundo. Todos corrían así por el campo. Yo me acuerdo que en el primer FIFA, cada vez que sacaba el portero, te podías poner enfrente de él, o sea, y si sacaba, podías rebotar el balón en tu espalda. Claro, y rematar de chilena, claro. Digo, era, en aquel entonces, la época de 16 bits no tenían ese reglismo. ¿Sabes qué recuerdo? En International Superstar Soccer, si activabas el código Konami, el árbitro era un perro. Se convirtió en perro. Y era bastante estricto, además, sí. Y bueno, esto fue, como te digo, sentó las bases para los videojuegos de fútbol, que ahora ya son de los más, de hecho, FIFA y IP son los más vendidos aquí en México. Ok, next. Next. Está lenta la transición, ahora sí. Ok, vamos a hablar del mejor juego de Super Nintendo jamás creado, pesele a quien le pese. Ah, qué juego, amigo. Personalmente es mi Zelda favorito, además. Muchos dicen que Ocarina of Time es el juego más grande. Ocarina of Time es mi videojuego bonito. A mí me gusta más A Link to the Past. Pues bueno, este videojuego salió para el Super Nintendo, fue la primera vez que salía un Zelda, bueno, un Zelda para esta consola. Primero y único, me parece. Único. ¿Salió alguna versión especial después, amigo, de este videojuego? ¿Nada? A Link to the Past. O sea, solo si no tengo Super Nintendo, no puedo jugarlo. En A Link to the Past, obviamente regresas a Hyrule y de nuevo tienes que rescatar a Zelda como es tradición clásico. Pero aquí se divide también en el mundo de la luz y en el mundo de la oscuridad, que hay un dualismo, puedes regresar al mismo lugar cuando es el mundo de la oscuridad y todo es diferente y las cosas que haces en el mundo de la oscuridad afectan en el mundo de la luz. Yo me acuerdo de, no sé, algo muy importante que ha estado en todo, presente en todos los los Zelda, es cómo se presenta el sistema de batalla desde un principio, todo el agarrar ítems, todo eso y cómo va evolucionando todo hasta finalizar con el último jefe, ¿no? O sea, como que, no sé, el encontrar tu espadita y después ya con eso matar al primer jefe, no sé, encontrar un arma específica para el jefe del calabozo. ¿Recuerdas también ese momento en el bosque mágico, que es como donde está guardada la Master Sword? Ajá. El momento en el que la sacas de la piedra y la empuñas por primera vez, es uno de los momentos más emocionantes que podías vivir en el Super Nintendo alguna vez. Claro, toda esa magia de abrir los cofres, de llegar con las hadas, todo eso que ha estado presente en toda la saga de Zelda. Además, obviamente, sentó las bases de, pues muchos de los Zeldas que venían después, como Link's Awakening de Game Boy, que no es exactamente secuela directa, pero pareciera que sí, porque se parecen muchísimo. Y bueno, pues ya de este videojuego va a salir al parecer una secuela. ¿No es una secuela como tal? Una secuela. Vamos a ver qué. Una secuela espiritual. Una secuela espiritual. Va a salir para Nintendo 3DS y pues. Así es. Para todos aquellos que jugaron este videojuego, pues no se lo deben de perder. Next. Anda, aquí sí es tu mero mole, Dani. Es mi mero mole. Oye, Dani, ¿es cierto que lloraste con Shadow of the Colossus? Yo lloré con Shadow of the Colossus porque estaba en una situación sentimental bastante, podré decir, este, no, difícil en aquel entonces. Se toquen los violines. Este, pues bueno, la historia de este videojuego trata, le puse Play, sí. Ok. Ahí va. Es que todo empieza oscuro. Sí. Shadow of the Colossus. Bueno, la historia empieza con que matan a tu morra, imagínate. Bueno, se muere, no sabes cómo se muere. Es que lo más interesante del Shadow of the Colossus es que no sabes nada de la trama, o sea, tú llegas y sabes que tienes que salvar a una chava, pero no sabemos si es tu hermana, si es tu prima, si es tu novia, no sabemos nada, porque nunca te dicen grandes detalles. Entonces, tú tienes que llenar los huecos de la trama con tu propia… Con tu corazón, amigo. Con tu propia opinión o con lo que tú crees. Y bueno, el chiste es que a Wonder, que es el protagonista de este videojuego, le dicen, tienes que, bueno, tú lo, tú lo, como dices, después lo averiguas, lo averiguas, este, tienes que matar a los colosos que están en el valle de los colosos. Y lo importante de este videojuego es cómo te plantean el solamente matar a estos jefes de nivel. Este videojuego sería nada más para matar a jefes de nivel. Lo importante también es la parte de exploración, o sea, para llegar a estos jefes, a estos colosos, necesitas explorar el valle, que es gigantesco, ¿no? Y es también ambientado muy, muy, muy bien. ¿Sabes? También está como imbuido de una gran melancolía. O sea, hay juegos que quieren fabricar de forma artificial algún sentimiento como de tristeza y no lo logran. En cambio, Shadow of the Colosos, nada más con que te subas al caballo y recorras las ruinas solitarias que encuentras por ahí, te da ese sentimiento con algo bastante básico. Sí, yo creo que este videojuego con unos whisky, tal vez una chela, unos cigarritos, no sé. Alcohólico, precioso. Este videojuego salió, fue parte de la trama de una película que se llama Rain Over Me, con Adam Sandler, donde este personaje, Adam Sandler, jugaba siempre este videojuego para... Estaba como en depresión, ¿no? Estaba en depresión, su familia había perdido la vida en el ataque de las Torres Gemelas. Pues bueno, él jugaba este videojuego para pasar ese mal rato. Digo, la verdad es que sí. Creo que no ayudaba mucho, ¿no? Si todavía no lo han jugado, hay una versión en HD para el PlayStation 3 que viene incluso junto con Ico, ¿no? Claro, estos dos videojuegos. Ahí está, Ico. Ahí está, levanta la mano, Ico. Párate. No, 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 ya. Ya, este, pues bueno, este es uno de los mejores, uno de los mejores videojuegos que han salido para el PlayStation 2, que ya, bueno, como dice aquí, ya pueden encontrar en HD para PlayStation 3. También es uno de los juegos que siempre siembra el debate de si los videojuegos son arte o no. Si hay alguna discusión de los videojuegos son arte o no lo son, siempre alguien saca el ejemplo de Shadow of the Colossus. Pues sí, todo se conjuga en este videojuego, todo el diseño de... La música de Kobo Tani también es increíble, además. Bueno, pues ya terminamos con este videojuego. Este también es tu mero mole, amigo. Empecemos. ¿Quién de aquí ha jugado Dark Souls? ¿Cuántas horas le tomó...? Yo debo aceptar que no he jugado Dark Souls, amigo. ¿Cuántas horas les tomó la primera vez completarlo? ¿50? Bueno, a mí me tomó 100. Es uno de los juegos más difíciles de la actual generación. Es el sucesor espiritual de un juego original que se llamaba Demon's Souls, que nada más salió para PlayStation 3. Y era distribuido por Atlus. Entonces, realmente, a pesar de que es un muy buen juego, no tuvo tanto impacto comercial, ¿no? Este es uno de los juegos que precisamente fue sorpresivamente exitoso. Porque es un juego muy difícil y los desarrolladores tenían miedo de que los jugadores, pues, simplemente les dieran miedo o les pareciera algo como casi imposible terminarlo, ¿no? Yo he escuchado, bueno, de lo que me has comentado de este videojuego es que Dark Souls apuesta por esta nostalgia de los videojuegos difíciles, ¿no? Así es, digo, los juegos de 8 bits no tenían casi ninguna compasión con los videojugadores. Tenías pocas vidas, tres continuos a lo mucho, los passwords se inventaron mucho después. Y así es, precisamente, Dark Souls no tiene ninguna compasión contigo. Digo, si te descuidas, en un momento mueres. Entonces, te puedes subir pensando, te vas a subir a una torre pensando que vas a estar seguro, que los enemigos no te van a perseguir, pero no, te mueres. Piensas que con algún escudo que te encontraste y que parece bastante bueno, puedes sobrevivir al ataque de los dragones. No, eso sí, te mueres. Sí, también le he dicho que debes de ser bastante tolerante a la frustración. No es un juego fácil. Mucha paciencia. Además, los jefes son, el diseño de personajes es bastante atractivo. Dale play de nuevo, no se hace malo. Entonces, muchos de los jefes que te encuentras son increíblemente poderosos en la primera ronda. O sea, ahí tienes que acabarlo dos veces. En donde puedes precisamente volver a jugarlo, pero mantienes tu mismo nivel, tus mismas armas, pero los enemigos son más fuertes. Bueno, yo espero jugar este viejo, realmente creo que... No le saques, Dani, no le saques. Que sí, no, yo realmente no soy tolerante a la frustración. Voy a terminar con varios... Si ustedes tienen un reto, en verdad, que valga la pena, y tienen suficiente tiempo y paciencia, pueden probarlo, en verdad no se lo pierdan. O si no, pueden intentar con Demon's Souls, que es la primera parte. ¿Tú jugaste Demon's Souls, amigo? Sí, también. Demon's Souls es un poquito más difícil, de hecho, que Dark Souls. Bueno, pues ya, ahí está. Para los que gustan de videojuegos difíciles, esta es una buena opción. Y nos vamos con el siguiente. Ah, este videojuego es muy reciente. Este videojuego salió el año pasado. Este videojuego es para PlayStation 3, es descargable. Y bueno, este videojuego lo desarrolla Death Game Company, que es una empresa independiente que trabaja con PlayStation. Y bueno, el director Genova Chen, quiso hacer una obra contemplativa, por así decirlo. ¡Ay, ma'am! Déjame echar choro. Está bien, está bien. Este videojuego yo lo podría definir como estar viendo, no sé, una pintura, no sé. Y lo que hace especial este videojuego… Te burles, güey. Lo que hace especial este videojuego es que toda la parte de la música, que es realizada por Austin Wintory. Y como que se conjuga bastante bien con todos los ambientes, con todos los escenarios. Y bueno, a mí me emociona bastante. ¿Tú no lo has jugado, amigo? No, desafortunadamente no he tenido oportunidad de jugar Journey, pero he visto a tanta gente entusiasmada con este juego que definitivamente me dan muchas ganas de jugarlo. Este videojuego tiene como único objetivo llegar a la montaña que se ve ahí, a la luz de la montaña, y realmente no te dice absolutamente nada. O sea, nada más desde un principio ves la montaña y tienes que llegar ahí. Este videojuego no dura mucho, dura… Se van a tardar máximo dos horas en terminarlo, pero cuando lo terminan, va… Tiene un sentimiento muy nostálgico, muy emocional. Además es una experiencia cooperativa, ¿no? Exactamente, te puedes conectar a PlayStation Network y puedes meterte a partidas de alguien más y puedes ayudarlo. Lo chido de este videojuego es que no… La manera de comunicarte con tu amigo es por medio de como de señas o de sonidos. Y entonces, pues no tienes un lenguaje como tal, sino no solamente los sonidos y ustedes están ahí en medio de la nada. Este videojuego, como les dije, está descargable para PlayStation Network, ya está la parte de retail junto con otros videojuegos de la misma compañía, That Game Company, que es Flow Flower. Pues bueno, este videojuego es el primer videojuego nominado al Grammy por su música. Pues ahí está. Ok, next. Deben descargarlo. Pues ya terminamos estos 10. Vamos con los primeros 10. Podría hablarles mucho de Battletoads, pero a lo mejor vamos a ver este video, que es el nivel más difícil. Es un juego de NES de 1990, 89 más o menos. Quiero que observen este nivel. A ver. Hasta lo voy a poner en fullscreen. Si alguno de ustedes terminó este nivel, mis respetos absolutos. Sí, hasta ahí parece como que muy sencillo, ¿no? Salen ratas y los mandas a volar y como que se queda... Se ve bastante sencillo, amigo. No sé de qué hablas. Espera, espera. La música de 8 bits así es nostalgia pura. No te creas, esos saltitos eran bastante difíciles de dominar, ¿eh, Dani? Pues sí, porque realmente te caías y todo se iba a la... Así es. ...fregada totalmente. Yo creo que es uno de los juegos más difíciles del NES que ya es decir bastante. Ah, los invaders llegaban a quitarte tu sangre. ¿Qué tal? Manjitas ratas. Ah, esas son moscas y... Eh, se le escaparon. Pero esas recuperaba sangre. Ok, aquí viene lo bueno. Esta es la parte donde todos aventaban su control cada vez que perrían. Recordamos que en la época del NES no había ni saves. Bueno, tal vez había checkpoints, pero no había ni saves ni nada de eso. Esto, por ejemplo, no tenía password ni nada por el estilo. Nada más estaban tres continues. Ok. El tipo es bueno. ¿Eres tú, mi amigo? ¿Es tu video? Eh... Sí. Ok. Bueno, esto se pone cada vez más interesante. O sea, me estás diciendo que se pone cada vez más difícil, amigo. Así es. Y aquí vamos. Vamos a darle un chance más. Este video se pone más difícil. ¿A poco no era clásico que aquí tu mamá ya te llamaba para cenar? Eduardo, la cena está lista. Sí, sí, es verdad. ¡Fuck! ¡Es Dios! Sí, lo pasó. Bien. Battletoads fue creado por Rare, por los hermanos de Stamper, cuando Rare era Rare y todavía no hacía los juegos de Kinect que hoy todo el mundo semi-odia. Pero fue uno de los juegos más respetados del NES. La verdad es que si alguna vez lo terminaron es casi de currículum, ¿no? No, pues yo no lo terminé, amigo. Entonces, si no lo terminó, no puedo entrar a trabajar a Game Master. No. Ah, fuck. Bueno, pues ya estaré ahí en la fila. Bueno, estos son los 10 juegos principales que hemos seleccionado. Les recordamos, es una selección personal. Pero, como les dijimos, tenemos una selección de 100. Si nos da tiempo, amigos, sí. Si nos da tiempo, así que ustedes pueden corear si están de acuerdo o están en desacuerdo mientras los voy leyendo rapidísimo. Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Super Metroid, Star Fox, Soul Calibur, Splinter Cell, Wow, GoldenEye 007, Tomb Raider, Doom, Silent Hill, Resident Evil 2, Mist, Green Fandango, Gratis Auto 3, Kotor, Knights of the Old Republic, God of War, Prince of Persia, Final Fantasy 7, Rez, Rez, Ghost X, Tetris, Tetris, Tony Hawk, Shadow Skater 3, Secret of Mana, Okami, Final Fantasy Tactics, Mario Kart, Mario Kart, Halo Reach, Castlevania, Symphony of the Night, No mames. Detente, güey, se van a infartar. Mario Shock, me voy a infartar yo, Dani. Out of this world, Final Fantasy 4, Call of Duty 4, Modern Warfare, Super Mario World 2, Yoshi's Island, Little Big Planet, Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto San Andreas, Grand Theft Auto 4, Super Mario 64, Super Mario 64, ¡Nos lo escucho! Sonic the Hedgehog, Tecmo Super Bowl, Metroid Prime, Pac-Man, Punk, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Halo 2, Super Smash Bros, Melee, Mario Paint, Mega Man 3, Katamari Diamond Sea, Baldur's Gate, Resident Evil 4, Burnout 3, Eco, Space Invaders, Madden NFL 2003, Pro Evolution Soccer 5, FIFA 10, Tekken 3, Double Dragon, Diablo 2, Punch Out, Golden Axe, Pokémon Jell-O, Pokémon Jell-O, Buenas de Dani, Super Contra, Jet Set Radio, Altered Beast, ¿te acuerdan de Altered Beast? Este juego de Genesis, Duck Tales, Duck Tales que lo van a poder jugar de nuevo en un remake que van a hacer próximamente, Ninja Gaiden 3, The Legend of Zelda, El Primero, F-Zero, Donkey Kong Country, Mega Man X, Sim City, Mortal Kombat 2, y Killer Instinct. Vientos, esa es nuestra selección. Bueno, esa es nuestra selección. ¿Ustedes creen que falta alguno? Es el monstruo del lago Neso. Soy ciego, ¿sabes? Skyrim es como Dark Souls para casuales. Really? Oye, hay como 10 mil aquí jugando Skyrim mientras nosotros estamos dando nuestra conferencia. Bueno, falta Skyrim. ¿Cuál más? ¿Cuál Metal Gear? Ocarina of Time. Odiamos Ocarina of Time, la verdad, los dos. No. No, no es cierto, tú. No, no es cierto, no es cierto. Bueno, ¿cuál crees que falta? ¿Cuál crees que falta? Ah, te agarra en curva, ¿tú? No, no. The Last of Us, Residente, claro. The Last of Us, Residente, claro que sí, Bioshock Infinite. ¿Qué más? Pues ya, ya quiere que lo regalemos porque solamente es uno además. Digo, lamenta recepcionarlos. alguien más, ¿qué? Esta no es la dinámica, ¿Qué? Jungle Hunt. ¿Jungle Hunt? ¿Jungle Hunt? ¿Alguien lo jugó? A ver, pero que diga por qué. ¿Por qué? ¿Te lo regaló tu mamá o qué? De hecho, me lo regaló mi madrina de bautizo en Atari. Bueno, ya, terminamos con esa lista. Bueno, terminamos con esto. Acá tenemos... Acá tenemos a un joven entusiasta que nos quiere decir el juego que faltó. Bueno, ya, no, ya. Gracias por lo de joven. Su obra. Son tres los que quiero nombrar. Uno Tenchu de PlayStation X que no escuché, Tenchu. Tenchu, claro. Tenchu. Y otro, bueno, uno muy, muy viejo que es Lands of Lore, que ahora el remake es Legends of Grimrock, que es ese y ya. Muy bien, Dani, ya nos están corriendo, así que... Ahora hay que hablar de este lado. Faltó uno de los mejores juegos donde el principal personaje es un clásico. Faltó Donkey Kong, el primero con Mario. Ah, el primerito. Le hicimos honor nombrando a Donkey Kong Country. Pero es que... Cierto, cierto. Le digo, pueden estar en desacuerdo. Claro. Puedes subirte a golpearlos. ¿Cuál sale en Gilo? ¿Y uno? ¿Qué más? Alguien más. ¿Quién más? A ver, de este lado. Hay uno muy bueno que se llama Rule of Rose. ¿Cuál? ¿Cuál? Rule of Rose. ¿Por qué? ¿Te gusta? Ajá, por la temática que maneja. Está cool. Ok, va. ¿Quién? ¿Quién dijo? Assassin's Creed. ¿Por qué Assassin's Creed? Porque es muy bueno la historia. Interactúa es muy padre. ¿El uno? ¿El dos? ¿El tres? ¿El uno me gusta más? ¿Sale uno cada año? El uno. Bueno, ya. A ver, ¿quién más? No tengo forma de llegar hacia ti. Age of Empires. Age of Empires. Es un clásico, es un clásico, es un clásico, amigos. Portal. Yo creo que faltó Crash Bandicoot 1, que es un clásico para el PS1. Es el... Todo niño, bueno, yo a los ocho años lo compré y creo que era lo máximo ese Crash Bandicoot 1. Yo creo que ya la próxima no vamos a dar conferencia, amigos, pues ya están aquí, quieren su obra. Bueno, la verdad, sí, es cierto lo que dijo este chavo, Adventure Island también es la hostia. y más efectos están mostrando por allá, más efectos, la trilogía de más efectos. pues Metal Slug 3, o sea... ¿Qué más? Go, wow. ¿Cuál? ¿Por acá? Doom. Doom, sí dijimos Doom. Ahí estaba Doom. Uncharted, también dijimos Uncharted. Bueno, ya vamos a regalar el Injustice antes de que nos lynchen, Dani. Va a ser una dinámica bastante divertida, realmente no tenían que poner atención a esta plática, no tienen que decirnos lo siento un videojuegos. Injustice Gods Among Us es un videojuego... solo atrápenlo, va. Un videojuego de DC Comics, en este videojuego Superman se vuelve todo loco, empieza a matar a todos. ¿Tú lo jugaste, amigo? Sí, porque me ves con cara así de ay, no manches, ¿en serio? Te veo con atención. Y bueno, pues, Superman es el personaje principal de esta historia, por así decirlo. Superman siempre... Siempre carga con calzones rojos, ¿no? Así es. Entonces, la dinámica para ganarse este Injustice Gods Among Us es que vengan a mostrarnos y traen chones rojos. El primero que venga aquí y trae chones rojos... Algo... Pues nada, eso es todo muchachos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por divertirse. Aquí estamos. Bueno, pues... En un momento va a venir Ofelia Pastrana, así para que no se vayan a ir de aquí. Nos va a hablar de música de videojuegos, los mejores 10 hosts. Y terminando ella, tenemos al colectivo Chipotle que nos va a dar un pequeño concierto. Así que no se vayan, por favor. Ah, bueno, ya tengo... Es que no me pregunto otra. Mira.